Sobre la pared oeste de la Catedral de Quilmes se ha puesto la reproducción de las obras de un gran artista local como es Aldo Severi. En este caso la obra se denomina Cristo Argentino, pero todo a lo largo de esta pared, volvemos a repetir, la pared oeste de la Catedral de Quilmes, se ven reflejadas las obras de este importante pintor y además tuvo muchas actividades en la ciudad de Quilmes. Esta obra se llama Pileta de la Rambla. Aldo Severi nació en La Boca el 27 de junio de 1928 y fallece en la ciudad de Quilmes el 23 de junio de 2005. Otra de sus obras, esta en modelo de vitró, se llama Cristo resucitado. Severi maneja los colores, maneja la forma, ha sido una gran personalidad en el arte de Quilmes. Ha tenido importantes cargos como va a ser docente de la EMBA, Escuela Municipal de Bellas Artes, director del Museo de Artes Visuales Víctor Roberano. Estudió en la Academia Nacional Prilidiano Puyredón en 1950, fue ciudadano honorario de Quilmes y Quilmes de Honor. La obra de Aldo Severi permanece viva en el recuerdo de los quilmenios en la pared de la Catedral sobre la calle Mitre. Seguimos apreciando el color, la forma y la pintura del maestro Aldo Severi. La obra de Aldo Severi Pero muchas gracias realmente, me siento muy conmovido, no esperaba este homenaje a mi pintura. Así que les agradezco mucho, incluso a los presentes, que tenemos el gusto de compartir este momento con toda la gente linda que se encuentra alrededor, con todos los presentes, en este clima espiritual de excepción. Muchas gracias de nuevo, nada más.